Goza de mi lectura como yo gozé escribiendo. Esa chica es mía. Escrita en el 2011 por Odette Chica de Terry y narrada para el canal Azul Zafiro. Este fanfic está basado en dos situaciones. La primera es la carta de Terry que le escribe a Candy. En la novela del 2010, Candy Candy Final Story. Y la siguiente situación es en el capítulo del anime de aquel inolvidable quinto domingo donde Candy y Terry se encuentran de casualidad en el hipódromo y hacen una apuesta sobre el caballo de Tom, Pony Flash. Es un one shot. Hoy es 29 de diciembre del 2018. Mi mejor regalo de cumpleaños es el favor de su atención y toda la linda compañía y hermosas palabras que me han brindado desde el tiempo en que nos hemos encontrado aquí en este canal. Gracias por sus palabras, por su cariño, por su confianza y por todo lo que ustedes han retribuido en cada uno de los capítulos, en cada una de las historias, mías o de mis compañeras. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias por ser suscriptores. Gracias por ser escuchas. Gracias por el cariño que, créanmelo, es mutuo. Broadway, Nueva York Ha pasado tanto tiempo y aún el estómago se me encoge. Los escalofríos me erizan la piel. La incertidumbre me desespera. El corazón no deja de latir, irascible por ti. Con un súbito temor y con las manos trémulas doblo la hoja con sumo cuidado como si ese trozo de papel fuera mi propia alma. La meto en el sobre con los datos correctos escritos con antelación que por enésima vez vuelvo a verificar. La punta de mi lengua lama el filo de la pestaña. Siento que desfallezco. El corazón se agita a punto de estallar. Presiono y sello. Este pedazo de papel lleva mi última esperanza. El último hilo de fe que existe en mí. Camino por la calle y lo llevo directamente a la oficina de correos. Pago el importe. Pego las estampillas. Justo antes de arrojarla por la rendija, sin vergüenza alguna, la toco con mis labios y susurro. Que sea lo que tenga que ser. Solo quiero que lo sepas. Te regreso a casa. Camino despacio por la calle llena de gente. Repaso en mi mente las palabras escritas. Líneas breves pero reales. Sin rodeos ni frases maquilladas. Simplemente, la verdad. Querida Candy, ¿cómo estás? Ha pasado un año desde... Había tenido planeado el hacer contacto contigo de nuevo después de que había transcurrido hace tiempo, pero... Otro medio año ha transcurrido por mi indecisión. Pero ahora, he reunido el coraje y he decidido enviarte esta carta. Para mí, no ha cambiado nada. No sé si alguna vez leerás estas palabras, pero quería que supieras al menos esto. Terence Granchester El tiempo pasa lento cuando uno espera. Tres semanas, un mes, y nada. Respuestas sin respuesta. El silencio es sin duda una réplica. El joven actor se embarcó rumbo a Londres. Pony Hill, Lakewood Señorita Pony, señorita Pony. ¿Qué sucede, Jimmy? Traje esto. El jovencito muestra una carta a la gentildama. Es para Candy. Estaba en la oficina de correos desde la semana pasada, pero el cartero enfermó y no pudo entregarla, así que me ofrecía hacerlo. Gracias, Jimmy, pero desafortunadamente has llegado veinte minutos tarde. Candy se fue. ¡Qué pena! Podría ser algo importante. A ver, déjame ver. El joven le extendió la carta. Seguramente será del señor Adley. Le escribe a menudo. ¡Oh, santo cielo! ¿Qué sucede, señorita Pony? Dijo el joven a ver la expresión de sorpresa en la cara de la mujer. Jimmy, ve al pueblo y busca al señor George Biggers. Está hospedado en el hotel principal. Vamos, rápido, muchacho. Es debido a muerte. ¿Y qué le dijo? Dile lo que me has dicho a mí. Él sabrá qué hacer. ¿Por qué no esperamos a que Candy vuelva? Porque podría ser muy tarde. ¡Anda, ve! Tal vez lo alcances. El joven salió a todo galope rumbo al pueblo dejando detrás de sí una polvareda. Jimmy no tenía idea de lo que llevaba en el bolsillo de su camisa vaquera. La señorita Pony elevó una plegada al cielo con todo su corazón deseando que esa carta llegara a manos de Candy lo más pronto posible. Y tal vez, solo tal vez. Londres, Inglaterra, 1925. La vieja ciudad no había cambiado mucho. La gente seguía igual que siempre. Los mismos barrios, los mismos negocios, los mismos recuerdos. No puede ser lo que ven mis ojos. ¿Terry Granchester? ¿Albert? Señor Hardlight, ¿cuánto tiempo? Los dos hombres de igual estatura entraron en un pub. Tomaron asiento y pidieron unas cervezas. A grandes rasgos se pusieron al día de sus correrías y de la gran coincidencia de encontrarse en Londres. Hablaron sobre el fin de la guerra, la gran depresión, los cambios radicales de sus vidas. Así que ahora te estás dando un espacio. Sí, quiero establecerme en Londres. Tengo un gran proyecto. Formar mi propia compañía. Escribir algún libreto. Mi vida es el teatro. ¿No serás la reencarnación de Shakespeare Terry? Río el rubio desenfadadamente. Luego miró su reloj de pulsera. El tiempo corre muy rápido. Tengo que ir al hipódromo. Puedo llevarte si lo deseas. Mi auto está a dos calles. El rubio quedó pensativo un momento. Claro, si lo deseas. No es problema para mí, Albert. Agradezco tu amabilidad, Terry. Vamos entonces. En el auto, enfilando hacia Epson, los dos hombres seguían charlando. Terry deseaba con todas sus fuerzas preguntar por Candy. La ansiedad le bullía dentro. Cuando estaban a punto de formular la pregunta, el recinto se elevó majestuoso ante sus ojos, y la oportunidad se fue. Por cierto, no te pregunté que te traía al hipódromo. ¿Acaso piensas apostar, Albert? El rubio rió sonoramente. No, Terry. Sabes que prefiero a los animales en libertad que haciendo este tipo de cosas. Vengo en apoyo a un amigo. Sus caballos correrán esta semana, y el primero compite justo en la siguiente carrera. ¡Oh, bacha! Los dos hombres entraron al lobby, haciéndose paso entre la gente que derrotaba el sitio. Albert buscaba ubicar a su amigo. Hace mucho tiempo que no pisaba este lugar, dijo el castaño, rememorando. Por cierto, gané aquel día una apuesta. Lo declaré un empate. A estas fechas, Royal King debe ser todo un semental, pasando una vida tranquila, bien ganada, después de sus días de gloria. ¿Y por qué hiciste eso, después de ganar? ¿Acaso no fue ventajosa la apuesta como para declararla un empate? Dijo el rubio. No tienes idea de cuán ventajosa fue, pero... Mira, ahí viene. No te vayas, Terry. Quiero que lo conozcas. Mi viejo amigo se aleja un poco y saluda al hombre vestido de vaquero americano. Pareciera que se conocen bien. Se palmean la espalda en un afectuoso saludo, estilo campirano. Se tratan cordialmente. Después regresan hacia mí, y noto como el rostro del vaquero se tensa un poco. Terry, te presento a Tom Stevens. Tom, él es... Lo sé. Aún viviendo en el campo, sé quién es Terrence Granchester. El vaquero, con su mano grande y tosca por el trabajo del campo, me da un fuerte apretón, quizá más de lo normal. Trato de mantenerme sereno. Tengo la impresión de que Tom sabe más sobre mí de lo que puedo imaginar. Mucho gusto, Tom Stevens. Tom Stevens, espero que lo que sepa de mí sea grato. Dije de buen agrado. Tom Stevens. Sería demasiada la coincidencia si él fuera... No se preocupe, señor Granchester. Yo... Una voz femenina llamando a Albert entre la gente. Me estremeció por completo, que la sangre se me fue hasta los talones, provocándome un sudor frío. Si pudiera verme ahora mismo, juraría que estaba blanco como un papel. ¡Albert! ¡Albert! ¡Llegaste al fin! ¡Cuánto tiempo sin verte! Dijo la efusiva chica mientras se adelantaba, esquivando a las personas hacia nosotros. El amor de mi vida se colgó del cuello del rubio con tanto fervor y cariño que odié mirarlo. Al mismo tiempo desee ser yo quien estuviera en su lugar. Totalmente aturdido por tantas emociones improvistas que apenas si podía respirar, desvié la mirada. El vaquero aclaró en la garganta al ver que los chicos se negaban a separarse y yo desee que me tragara la tierra. ¡Oh, Candy! ¡Estás preciosa! ¡Gracias, William! ¡Mira a quién me encontré en las calles de Londres! Mi respiración cesó. Ella giró, y con esa misma sonrisa franca de siempre, como si no hubieran pasado años sin vernos, se acercó a mí. ¡Terry! ¡Terry Granchester! ¡Qué sorpresa! ¡Y qué gran coincidencia! Me tomó de la mano y me saludó tan fríamente que me congeló el alma. Su rostro sonreía, pero su lenguaje corporal era tan álgido que más bien pareció su saludo una bofetada. Hola, Candy. ¡Sí! ¡Qué coincidencia! ¡Ha pasado el tiempo! En ese momento se anuncia la siguiente carrera y el vaquero se lleva del brazo a mi Candy hacia la sección de palcos frente a la pista. Ella se despide con un simple... ¡Qué gusto verte! ¡Mi desconcierto es total! ¿Recibiría la carta? ¡Si la recibió, llegó demasiado tarde! ¡Será algo del vaquero ese! Mi corazón arde como nunca, pero trato de controlar los celos que devoran mi alma para que William, como Candy lo llamó, no lo notara. A estas alturas estaba tan molesto y sorprendido de mí mismo, al ver cómo esta mujer podía sacarme tan fácilmente de mi centro con tan solo su presencia. ¿Cómo ves a Candy? ¡Se ha puesto muy bella! Necesito un trago. Fue mi respuesta. ¡Vamos al bar! Indicó Albert en tono calmado. ¡Terry, Terry, Terry, sigues enamorado de ella! Pensó el rubio con satisfacción. ¡Un... lo más fuerte que tenga ahora! Ordenó... ordenó al barman. Pensé que no bebías más. Creía que una cerveza era tu cuota para compartir con un viejo amigo. No lo hacía. Hasta hoy. Apenas le sirvieron, el joven empujó el vaso hasta el fondo de un solo jalón, sintiendo como el líquido ámbar le quemaba la garganta. ¿Por qué... no sé... lo dices, simplemente? ¿Decir qué? Dijo el castaño, zarandeando el vaso en su mano. ¿Por qué no le dices lo que sientes? Albert habló sin tapujos. ¡Ja! Envié una carta. Y no tuve respuesta. Respondió el joven sin chistar. No te preocupes. Ella siempre contesta. Le gusta escribir cartas. ¡Sí, claro! Eso lo sé muy bien. Imagino que hablan a través de ellas, ¿no? Seguramente habla contigo todo el tiempo. Es una garantía. Siempre fue así. Sin embargo, veo que ya no quiere saber nada más de mí. Se comportó tan... fría. ¿Eso qué importa? Ella está aquí. No hay peor lucha que la que no se hace. Terry, y tú siempre has dado la batalla. Además, no se han visto en mucho tiempo. No juzgues tan a la ligera. Es lógica su reacción. ¿Qué quieres decir? Mi corazón casi se detuvo en seco. Nada en particular. Ella estará aquí en Londres algunos días. Por cierto, tengo que irme de viaje nuevamente. Sabes que no puedo quedarme quieto demasiado tiempo. Hay mucho que ver y conocer. El rubio se puso de pie. Terry, tengo que ir a despedirme. ¿Vienes? No. Te espero en el estacionamiento. ¿Estás seguro? Sí. Terry empujó el último resto de licor y se dirigió a la salida mientras Albert volvía con sus amigos. Luego de reunirse en el estacionamiento, montaron en el vehículo. Terry lo llevó a un hotel mientras Albert le comentaba que sólo esperaría a que George llegara de América a más tardar mañana por la tarde. Luego se despidieron y el joven actor se dirigió al departamento que rentaba en un buen barrio londinense. Nunca hubiera esperado encontrarse a Candy allí en Londres y en el hipódromo. Como aquella vez. Los recuerdos fluyeron de inmediato como si hubiera sucedido ayer. Por la noche no pudo conciliar el sueño recordando, repasando cada mínimo detalle, cada encuentro, cada palabra, cada gesto de ella, sus cartas que aún conservaba, las tardes en Escocia sentados frente al piano, la cabalgata, el lago, el biplano, sus labios. ¡Qué dulces recuerdos! ¡Qué bellos anhelos había entonces! Pero estaba seguro Terrence que esa chica era suya, que así como él moría por sus amores, ella estaba loca de amor de igual manera, aunque le costara admitirlo. Esa chica de coletas era suya, solamente suya, en contra de todos, incluso de ella misma. Por eso eres mía, Candy. No me rendiré sin luchar. Se lo prometió a sí mismo con tal convicción. Al día siguiente, se presentó en el hipódromo. Como un novio que va a su primera cita, estaba nervioso. Se sentía un adolescente otra vez, solo que en esta ocasión los nervios lo destrozaban. Caminó por ahí hasta que localizó su palco. Se sentó en el bar y miró de lejos la interacción de su bella chica y del vaquero americano. La carrera comenzó. Terry pudo disfrutar de lejos, de la Candy de siempre, sin poses, la misma loquita que vivía la vida a grito abierto, la misma frescura, el mismo candor a pesar de su imagen de mujer, su moderno traje de dos piezas en tono verde profundo, alejado de la moda del momento, la chaqueta marcando la esbelta cintura, esa falda ajustada al cuerpo abrazando sus curvas. Más bien, sus bien formadas pantorrillas expuestas y firmes sobre esos zapatos altos, sencillamente bella toda una dama, su cabello pulcramente recogido en un rodete, el sombrerito gracioso quedó olvidado en el asiento, mientras ella animaba al jinete y al corcel a todo pulmón sin ninguna pena. —¡Mi Tarzán Pecosa, no has cambiado nada! El vaquero, sin embargo, estaba demasiado entrado en la carrera y en las estadísticas de sus panfletos. Terry pensaba que si él estuviera en su lugar, se concentraría en la preciosa dama a su derecha. Nada había más bello en aquel lugar que esa mujer, y Stevens solo miraba los números. Consideraba el actor. De pronto, con su sabida rebelde independencia, salió del palco. Dijo algunas palabras al vaquero, quien asintió, sin siquiera volverse a mirarla. Ella hizo una mueca graciosa y se dirigió al bar, directo hacia el joven castaño, que no daba crédito a su suerte, a su buena suerte. —¡Una limonada, por favor! —solicitó la dama. Candy estaba parada observando con atención cómo el barman preparaba su bebida. Me acerqué un poco y me senté en uno de los sillones cerca de la barra, sin hacer el menor ruido. Cuando le entregaron la bebida, ella la tomó, puso el dinero sobre la bandeja y giró para alejarse. —¡Je, pecosa! ¿A dónde vas tan sola? Ella se puso tensa al escuchar y reconocer mi voz. Compruebo con alegría que la he inquietado. Empuja su vaso contra los labios apresuradamente. Disimula no escuchar y hace como que no me ve. Paso orgullosa a mi lado, concentrada en la bebida. Sigo mirando cómo su cuerpo se balancea conforme se aleja. Mi mirada no puede evitar devorar cada movimiento. Completamente temblorosa por mi inquisitiva mirada, los pasos se le van, por fingir no verme, y evitar decirme hola. —Candy, eres mía, casi, casi mía. Voy a pelear por ti, pero creo que aún no te fías de mi amor. Pronunció el actor con satisfacción para sus adentros. Al siguiente día regreso nuevamente y vuelvo a encontrarlos juntos. Como si nada ocurriera, ríen felices, desbordan alegría, se hablan con familiaridad, pero eso no me desanima. —No hay peor lucha que la que no se hace, había dicho Albert. Y yo voy a luchar, pensó el joven con firmeza. Me lleno los ojos a la distancia de ella. Observo cada uno de sus movimientos. Sigo el sonido de su risa como quien sigue un lucero en el cielo. Espero paciente la oportunidad de acercarme. De pronto, voltea y conecta su mirada con la mía. Esto lo he deseado desde que nos volvimos a encontrar. Me mira por tiempo indefinido. Ninguno aparta la mirada. Pareciera que las palabras no hacen falta. Le sonrió ligeramente sin dejar de mirarla. —Tú no pareces poder escapar, o al parecer no quieres hacerlo. Eso me complace enormemente, pero... Al ya no escuchar el sonido de su risa, su compañero la llama y ella rompe nuestro contacto. Maldigo por lo bajo. Luego Candy se acerca en Stevens. Demasiado, demasiado cerca. Mi respiración cesa. El vaquero se quita el sombrero, pone tu codo sobre su hombro y él se inclina hacia ti. Acercas los rosados labios a su oreja. Le estás contando secretitos al oído y esa acción de tu parte corta mi mirada. Furibundo me levanto del bar y salgo a toda prisa de aquel sitio. Como un monstruo muerto de celos, desquito mi coraje con alguna lata vacía en la calle, mandándole estrellarse contra la polvera de algún automóvil, haciendo temendo escándalo y sin más, no puedo evitar blasfemar. ¡Pecosa del demonio! ¡Mira cómo me trastornas! ¡Aún después de tantos años! ¡Parezco un novio celoso y psicópata! Estoy aquí, esperando entre las sombras por ti, pero esta noche sabré tu respuesta a mi carta. Afirma. Espero con impaciencia dentro del auto. Al verlo salir, le sigo con el alma en vilo y los celos pulsando feroces por mis venas. Compruebo que se hospedan en un hotel más modesto, pero elegante, del que estuvo Albert. El vaquero es caballeroso con ella y la ayuda a bajar. Entran al lobby. Espero unos minutos mientras mi respiración se acelera. Unas luces se encienden en el segundo piso. Veo una silueta. ¡Es ella! ¡Lo sé! ¡Espío! La veo acercarse a la ventana y abrirla para que la brisa fresca del crepúsculo entre a torrentes a la habitación. Segundos después, en la siguiente ventana, otra luz se enciende y es el vaquero quien ocupa la otra habitación. ¡Perfecto! ¡No están juntos! Bajo del vehículo, me decido a llamarla y pedirle que hablemos. Su silueta oscura en la ventana me detiene. La copa del frondoso árbol me oculta cual romeo bajo el balcón de su Julieta. Observo a mi adorada pecosa sostener una almohada entre sus brazos y la pega su cara estrechándola fuertemente contra ella. ¿Acaso haces lo que estoy pensando, pecosa? Si ese vaquero es tu novio y está a una pared tuya, ¿por qué no vas a...? ¿O será que estás pensando en mí? ¡Especulo! Me aventuro al hotel de incógnito y para mi mala suerte, por la ruta de las escaleras de servicio, me topo con él. ¡Gran Chester! ¿Qué andas haciendo por aquí? Me cuestiona. ¿No vendrás a molestarla, verdad? Quiero hablar con Candice. No es asunto tuyo, Stevens. ¡Oh, pero claro que lo es! Ella está conmigo, aquí en Londres. Está a mi cuidado. Así que te pido, de hombre a hombre, que no la inquietes más. Por lo visto sabes quién soy, infiero, y la mueca de disgusto en su cara, dura. Me lo confirma. ¿Inquietar? ¿A Candy? ¿Más? ¿Qué quiere decir? Me guardo estratégicamente mis dudas para después. Sí, lo sé. Por esa razón te pido que te marches. No son horas de visitar a una dama, y Candy lo es. Aquí estoy yo para demostrárselo a cualquiera, dijo el vaquero ahuecando su puño cerrado contra el otro, en clara señal de ataque. Furioso, no tuve más remedio que retirarme. El vaquerito se puso pesado, y esa no era la manera civilizada de buscar un acercamiento con Candy, no de esa forma. Yo no era un adolescente para liarme a golpes por ella, como en el pasado. Tenía que actuar con sensatez, aunque estos celos bullían en mi interior, como lava ardiente. Me decidí a buscar la mañana por la mañana a una hora más adecuada, como debe hacerlo un caballero respetable, anunciándome debidamente, no como a un adolescente atolondrado a hurtadillas. Dejé mi coche por ahí, bajé para dar una caminata, vagar y despejar mi mente de este mareo que el incesante latido de mi sien me produce. Una excitación difícil de explicar, una premonición. Una esperanza clavada en mi corazón que no me permitía respirar con libertad. La noche lo cubría todo, era fresca y limpia, el cielo completamente despejado. El camino me resultó familiar, quizás por eso decidí recorrerlo a pie, vía San James, la calle que lleva al San Pablo. ¿Cuántas veces no atravesé por las noches este largo corredor? Caminarlo de nueva cuenta después de tantos años me llenó de nostalgia y de más excitación que podía sentir mi respiración agitada. De una forma tan extraña que creí volverme loco. La barda del colegio se hirguió a mi costado. Caminé desanimadamente pensando en Candy, besando y abrazando la almohada. Un escalofrío me recorrió entero, enfoqué la vista hacia el horizonte oscuro. Una negra silueta estaba parada justo frente a las puertas del Real Colegio San Pablo. Me acerqué despacio, los cabellos rizados, la misma respingada naricita, el vestido vaporoso, los tacones altos color blanco, el sombrero de ala ancha en la mano. Era Candy. Pecosa. Después de tanto tiempo, ¿quieres ser nuevamente interna del San Pablo? Ella pegó un respingo asustada. —¡Terry! ¿Qué haces aquí? expresó visiblemente sorprendida. —Creo que lo mismo que tú, Pecosa. Recordar. Respondí. —¡Qué coincidencia, ¿no? Siempre aparecías cuando menos me lo esperaba, dijo Candy sorprendiéndome. Se tomó de los barrotes viendo en dirección al colegio, esquivando mi mirada. —¿Eso crees? —Sí —afirmó. Hubo un silencio sepulcral. Candy estaba lejana y pensativa. Yo no sabía cómo podía estar tan cerca de ella y no comérmela a besos, pero antes de hacer una tontería, debía saber. —Candice, yo te escribí una carta, pero no tuve respuesta. quisiera saber si la recibiste. Pregunté. Ya no podía soportar más la incertidumbre. —¿Será esta? —Ella me la muestra sacándola de su bolso. Era exactamente la carta que le envié, pero estaba intacta. No la había abierto aún. —Sí, esa misma. —Pero tú… —Estaba contrariado. —¿Acaso no quiso leerla? —Pero antes de que siguiera con mis oscuros pensamientos, ella comenzó a hablar. Hoy, al llegar al hotel, la recepcionista me dijo que tenía un paquete. Era un sobre de George Beechers. Antes de irse con Albert, se encargó de hacérmelo llegar. La carta llegó al hogar. Poco después de que partiera con Tom, la señorita Bonnie la envió a George, que aún estaba en el pueblo. Él me la ha traído a Londres. El cartero estuvo enfermo y no entregó la correspondencia en semanas. Ahí estaba la explicación. Ahora ya sabía el porqué del retraso en tan esperada respuesta. Candy no pudo leerla antes porque no sabía de su existencia. Finalmente está en sus manos a donde yo deseaba que llegara. —Entiendo. Por eso nunca tuve respuesta tuya. —¡Qué curioso! —Esa carta que tienes ahí ha viajado mucho. Ha pasado por varias manos antes de llegar a ti. —Sí, tienes razón. Pero finalmente ha llegado. —¡Qué curioso! La respuesta de Candy fue casi idéntica a lo que yo había pensado momentos antes, como si nuestras mentes estuvieran sincronizadas en la misma idea. El silencio entre ambos resultó largo e incómodo. Ella sostenía la carta entre sus manos sin decidirse abrirla. —¿Qué es lo curioso, Candy? —Quise saber de pronto. —Encontrarte aquí, en Londres, en el hipódromo, como aquella vez. Luego me llega tu carta desde América y finalmente nos venimos a topar frente al San Pablo. —Bastante curioso, en realidad, Pegas, que tu amigo Tom volviera a juntarnos otra vez. Sus caballos han mejorado mucho desde aquel burro llamado... ¿Cómo era? —Bunny Flash. —¡Lo recordaste! —dijo ella con fascinación infantil. —¿Cómo crees que podría olvidarlo? No pude ocultar la suficiencia en mi voz. ¿Acaso ella llegó a creer que yo olvidé? —Terry, ¿qué dice la carta? —Y no me llames Pecas, ya no somos unos chiquillos. —Me retó. Aunque su voz había más nostalgia que molestia, pasé aquello por alto. —¿Por qué no lo averiguas por ti misma, Candy? —le propuse. Ella me mira directamente a los ojos. Ahora soy yo quien no puedo escapar a su embrujo. Rompe la carta por un costado con sumo cuidado y veo cómo sus manos tiemblan mientras desliza la hoja doblada del sobre. Mi corazón se acelera más y más con cada doblez que cede entre sus dedos. Al fin tiene mi corazón abierto por completo en esa hoja de papel y me paralizo de miedo. Solo unos segundos. El temblor en sus manos aumenta. Tres segundos más. Y creo que yo he muerto. Ella no responde. Solo quería que lo supieras. Me giro y siento que la vida se me va. El peso del mundo me cae encima como nunca antes, pero al mismo tiempo mi corazón se siente liberado al fin. Terry, me detengo. En mí tampoco ha cambiado nada. Mi respiración cesa y antes que desfallezca de felicidad, giro y la veo venir hacia mí. Abre sus brazos y yo la recibo en los míos. Nos fundimos en un fuerte abrazo aquel que nunca pude darle cuando llegó a Nueva York. Ahora la tenía ante mí apretándose contra mi cuerpo, sus lágrimas mojando mis mejillas. No puedo evitarlo. Un enorme y hondo suspiro sale desde mi alma hasta mi boca. Me hundo de inmediato en su cuello y sus cabellos acarician mi rostro como la fresca brisa de primavera. No puedo evitar las lágrimas de felicidad. Todo el cúmulo de sentimientos que por años guardé en lo más profundo de mi alma sale a borbotones. Eres mía, Candy. Casi, casi mía. Estás loca por mí. Por eso eres mía. Ella se separa un poco y me mira con unos enormes ojos confusos llenos de agradable indignación. ¡Ay! Yo veo que no has cambiado absolutamente nada. Sigue siendo un engreído arrogante. Berreta intentando separarse de mí, pero esa tonta pretensión le resultará imposible. No he terminado, señorita Pecas. Eres mía. Casi, casi mía. Estás loca por mí. Al igual que yo lo estoy por ti, desde que te vi por primera vez. Su amplia sonrisa ilumina mi mirada. Me besa muy suavemente y yo vuelo al mismo cielo. Sí, me ha besado. Candy me ha besado. Su voz me saca de mi ensueño. Casi tuya, Terry, susurra insinuante. Sí, no puedo esperar a llamarte solo mía. Ella se sonroja y sonríe levemente. Vuelve a besar mis labios tímidamente. Mi autocontrol tambalea cuando ella se confiesa. Llámame así. Siempre lo he sido. En mí nada ha cambiado. Esa noche, como un déjà vu, volvemos a revivir sin planearlo lo que debió ser hace tantos años, siendo novios por carta con tantas esperanzas puestas en un futuro que tardó demasiado en llegar. Y como esa carta perdida, el futuro al fin nos había alcanzado. Hicimos el recorrido de regreso. La llevaba de mi brazo. Ella caminaba temblorosa a mi lado. Yo podía disimular un poco más la ansiedad producto de la fuerte carga amorosa flotando a nuestro alrededor. Nos fuimos en mi auto y llegamos a mi departamento. Charlamos un poco de cosas sin importancia alargando el momento que sabíamos llegaría. El nerviosismo en los dos y la tensión romántica sensual era respirable en el aire. Sabía que en cualquier momento pasaría. Ya no podíamos evitarlo más ni tampoco queríamos negarlo. Tan pronto nuestros cuerpos volvieron a toparse en la cocina. La chispa de nuestro roce inocente incendió el combustible de este gran amor almacenado por ambos durante tanto tiempo. Lo dejamos arder sin control. La ropa se transformó en el sendero que marcó nuestro camino hacia la habitación. Prenda por prenda, beso tras beso, amor contenido salió de nuestra alma despocado y hambriento. Poseer su cuerpo fue la gloria. Mirarlo, besarlo, recorrerlo de punta a punta fue una angustiante dicha. Me tocaste, me conociste y me amaste de la misma forma. No hubo pudor ni pena, ni resentimientos, ni sombras del pasado. Sólo éramos tú y yo, desnudos, enredados entre las sábanas blancas, expresando lo que con palabras no se puede decir. Esa noche nuestro destino al fin quedó amarrado por completo. Entrelazados ya estábamos, pero este nudo que hoy hicimos tú y yo marca el final de una ardua jornada. El camino de dos almas que viajaron paralelas la una a la otra en la misma dirección, hoy por fin se ha cruzado, envolviéndose, anudándose, pero nunca más volver a separarse. Esa chica pecosa de coletas era mía, casi, casi mía. Estaba loca por mí, pero aún no se fía de mi amor. Dije suavemente mientras acariciaba su espalda desnuda. Terry, no digas más. Y por favor no digas eso. Siempre supe de tu gran amor por mí. Siempre te he amado. Tu amor es igual al amor que yo siento por ti. Pecosa, eres mía. Siempre lo has sido a pesar de ti misma, a pesar de mí mismo. No necesito demostrárselo a nadie. Sin embargo, en este momento deseo que todo el mundo lo sepa. Candy, ¿aceptas ser mi esposa? Dije mientras tomaba el solitario y lo ponía en su dedo ante el asombro de ella. Comenzó a llorar, no sé si de angustia o felicidad. Eres tan regreído, tan arrogante. Tenías todo planeado, dijo sollozando, separándose un poco de mí. Creí que estaba enfadada, pero su temblor al mirar el anillo de compromiso me hizo sonreír. Tienes razón en una cosa, Candy. Todo esto estaba planeado. Ella me miró incrédula mientras sus labios rosados formaban una O perfecta. ¿Cómo sabías que iba a aceptar? ¿Cómo sabías que iba a venir contigo esta noche? No, no lo sabía, amor de mi vida, confesé. Lo que sí puedo decir con certeza es que este anillo estuvo siempre listo para lucirse en tu dedo desde hace mucho tiempo, desde aquel pasaje que mandé, solo de ida. Te ríe. ¿Acepta ser mi esposa, Candy? Por favor, no vayas a salir corriendo porque, así como estoy, iré tras de ti. Ella sonrió y sus lágrimas no dejaban de caer. Ese chico rebelde imposible es mío, casi, casi mío. Está loco por mí, pero creo que aún no se fía de mi amor porque tiene la necesidad de preguntar lo que es tan obvio desde siempre. Entonces, acepto, Terrence. Acepto ser tu esposa. Fin. Fin. Gracias. 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 Gracias.